Siempre hay quienes quieren aprovecharse del éxito y de la necesidad de la gente para trabajar en el extranjero, por lo que buscan beneficiarse y estafan a guatemaltecos que quieren trabajar, prosperar y emigrar de manera segura para regresar con sus familias. Hay quienes cobran para agilizar el trámite del pasaporte o para aplicar a un trabajo temporal en el programa del Ministerio de Trabajo. Estos personajes inescrupulosos, además de cobrar lo que no deben, le ponen en riesgo a la víctima de trata de personas porque muchos usan la excusa de oportunidades laborales como fachada para atraer a víctimas que son incluso explotadas sexualmente. Para minimizar estas acciones deshonestas, hemos impulsado medidas como la emisión del Acuerdo Gubernativo 50-2022 que obliga a las reclutadoras a registrarse en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Así, el Estado verifica que son empresas formales que cumplen con la legislación laboral y hay mejor control de los trabajadores temporales guatemaltecos para brindarles seguimiento y atención. La lista de reclutadoras autorizadas puede ser consultada en la página del Ministerio de Trabajo por cualquier interesado que busque empleo en el extranjero o en cualquiera de las oficinas municipales. De esta forma, se asegura que la empresa sea formal y evitamos que estafen a nuestra gente.